Hola a todos, bienvenidos a Mucho Chisme y vaya que esta entrega de los Oscars celebrada este 27 de marzo del 2022 nos sorprendió a todos. Parecía ser una gala más, una entrega más de los Oscars que iba a pasar sin pena y sin gloria, pero el comediante Chris Rock estaba haciendo una presentación, estaba haciendo chistes, empezó a bromear sobre Will Smith y sobre su esposa Yada, cosa que no le agradó a Will Smith y es que recordemos que tanto Yada como Will ya tienen tiempo en terapias de parejas, puesto que Yada le fue infiel a Will Smith, esto lo lastimó mucho y parecía que su matrimonio iba a quebrarse, iban a divorciarse, pero no, ellos han puesto de su parte, han hecho todo, todo lo que está bajo su poder para seguir juntos y que le toquen temas de ese asunto, de su matrimonio, a Will Smith lo pone muy, muy enojado, lo pone muy fúrico, Will Smith es alegre, bonachón, pero no le toques ese tema porque miren, se paró y todos pensaban que era parte del skate, ya ves que en los Oscars hacen muchas bromas, muchos skates, involucran a mucho a los artistas que están nominados, no, pero él se paró y golpea, golpeó en la boca a Chris Rock y Chris Rock, pues como una persona con tablas, con profesionalismo, solamente tuvo que seguir la corriente y decir, wow, qué noche, Will Smith me acaba de pegar en la boca, o sea, impresionante las imágenes, nadie se esperaba esto y Will Smith le dijo, sácate a mi esposa de tu boca, o sea, no la metas en tus chistes, no la metas en tus comedias, de verdad que nadie se la esperaba, todo nos sorprendió, bueno, el más sorprendido, Chris Rock, no, es que ellos hacen una lista de chistes y bromean con las situaciones, pues más mundanas, más, más, más incómodas, o las situaciones que más pueden incomodar a los artistas, lo hacen, y siempre ha sido algo clásico de los Oscars, de los Oscars, invidencian a los actores, actrices, con algo, con algún escándalo que tuvieron en el año, con alguna mala película, o sea, con cualquier cosa, pero en esta ocasión Will Smith no se aguantó y le pegó una trompada, wow, bien dada, nunca, nunca habíamos visto a Will Smith tan enojado fuera de una película, ¿no? En la vida real siempre Will Smith es carismático, alegre, bonachón, se deja creer con su público, vaya que a todos nos sorprendió el tremendo golpe que le dio a Chris Rock, y Chris Rock, pues vaya que sí metió la pata metiendo o bromeando con el asunto de la esposa de Will Smith con esta hallada, pero, pues él sigue un guión, él sigue un guión que lo aprueban los productores de los premios Oscar, y a ver si no hay una demanda en contra de Will Smith, porque Chris Rock solamente estaba haciendo su trabajo, y mis respetos para Chris Rock que se mantuvo ahí, no, no lloró, no se fue, no se sacó de onda, él siguió profesional, y ahí entero. Yo estoy entendon que Will Smith gané Rogan, por favor, increases, tengo gamma, no puedo esperar volver a partir de los Gigiãoes. This Gigiãoza, that was a lockout, loco? How about here? Oh, the rest of the game. Wow, wow! Will Smith doesn't smack the shit out of them. Dios mío, te acabas de pegarme una buena tunda Wow, dude Estás loco G.I.J. G.I.J. Quítate el nombre de mi esposa de tu maldita boca ¿Se acuerda? Esa fue la noche más grandiosa de la historia de la tradición Se acuerda a ti, ¿eh?